El Instituto Costarricense de Electricidad tiene previsto el arranque de un periodo de racionamiento de energía desde el lunes 13 de mayo y por lo menos por 5 días. En este momento las zonas donde se aplicará es una incógnita. En el ICE indican que será día a día cuando se pueda determinar y se hagan los anuncios oficiales. ¿Cómo y por qué es cada uno de los días? Porque cada día en la mañana el señor a mi derecha con su equipo de trabajo hace el análisis hidroclimatológico y el equipo del señor en la otra esquina hace un análisis de planeamiento operativo para poder determinar cuáles son las condiciones. Finalmente vamos a tener lluvia, vamos a tener viento, tenemos importación, qué recursos tenemos, finalmente cuánto es la electricidad que tenemos que recortar para poder pasar al siguiente día. Por eso es que día a día todas las empresas distribuidoras en conjunto con el análisis que hacemos en Grupo ICE le vamos a empezar a decir, ok, esta es la necesidad que tenemos y ellas empiezan a decir, ok, hoy es Barrio Córdoba, mañana es Liberia Centro, después le toca Nicoya, ¿cuántas horas? Una o dos horas y es en Barrio Jesús María, etcétera, etcétera. Así es como vamos a ir de acuerdo al plan que cada una de las distribuidoras tiene. Sobre las horas de racionamiento, los encargados indicaron que podría ser desde una hora hasta tres una sola vez al día. Clientes de alta tensión hospitales no tendrán problemas. Esos son escenarios posibles, va a depender de la situación en la que estemos. Para algunos circuitos puede ser una hora, para otros circuitos puede ser dos, pueden ser tres, dependiendo de la criticidad en la que nos encontremos. Y nos tocará a cada una de las empresas distribuidoras ir informando, no el sábado, sino el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Cada día antes que tengamos que efectuar estos racionamientos es donde vamos a ir informando y es donde vamos a tener ya claridad de que tanta población se va a ver afectada y por cuántas horas. En el ICE fueron claros que no habrá cobros durante lo que dure los racionamientos. Al haber un racionamiento no entregamos electricidad, el medidor no va a medir, entonces no van a haber cobros por la energía que no entregamos. Dos, cómo tranquilizar a la población, que seguimos haciendo el mayor de los esfuerzos para poder entregar la electricidad. Necesitamos que llueva, necesitamos eficiencia y que ahorre energético y que informaremos de la forma en que se harán cada uno de los recortes buscando el menor impacto. El gerente de electricidad fue claro de la importancia de proyectos que colaboren para evitar que se repitan situaciones como estas. Como gerente, me era humanamente imposible de junio del año pasado a este momento haber desarrollado un proyecto del tamaño que se necesitaba para evitar esta crisis. ¿Generación distribuida hubiera ayudado? Sí, claro. Y hemos hecho todas las medidas para aportarlo, pero no nos iba a permitir pasar esta etapa. El proyecto que se había que hacer eran los proyectos grandes. Por Inken, Dikis, ese tipo de proyectos. Y por eso es que este último año hemos rescatado la cartera de proyectos de la institución para que se tenga preparada para la próxima situación por la que vamos a pasar. Y el equipo, todo el equipo de electricidad ha cubrido desde cada uno de los rincones, la gerencia de finanzas y todas las demás gerencias que tenemos en el ICE, para poder asegurarle al país que en el próximo niño que va a venir, que va a ser peor de extremo que este, el país no tenga que estar por las condiciones que estamos en este momento. Un aumento en las lluvias podría cambiar el panorama.